Los diversos tipos de abuso, realizados por algunos obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, provocan en quienes son víctimas, entre los cuales muchos jóvenes, sufrimientos que pueden durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio. Tal fenómeno está difundido en la sociedad, toca también a la Iglesia y representa un serio obstáculo a su misión. El sínodo reitera el firme compromiso de adoptar rigurosas medidas de prevención que impidan repetirse, a partir de la selección y de la formación de aquellos a los que serán confiados, tareas de responsabilidad y educativas. Existen diversos tipos de abuso, de poder económicos, de conciencia sexuales. Es evidente el deber de erradicar las formas de ejercicio de la autoridad en las cuales se insertan y de combatir la falta de responsabilidad y transparencia, con las cuales muchos casos se han tratado. El deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, como también las fragilidades psicológicas, son el terreno en el cual prospera la corrupción. El clericalismo en particular nace de una visión elitista y excluyente de la vocación que interpreta el ministerio recibido más como un poder a ejecutar que como un servicio gratuito y generoso a ofrecer. Y esto conduce a la pretensión de pertenecer a un grupo que posee todas las respuestas y no tiene necesidad de escuchar y de aprender nada o fingir escuchar. El sínodo expresa el agradecimiento a los que han tenido la valentía de denunciar el mal padecido. Ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de cuanto ha ocurrido y de la necesidad de reaccionar con decisión. Aprecia y anima también el compromiso sincero de innumerables laicos y laicas, sacerdotes, consagradas y obispos que diariamente se entregan con honestidad y dedicación al servicio de los jóvenes. Su obra es como un bosque que crece sin hacer ruido. Nosotros debemos ser santos para poder invitar a los jóvenes a serlo. Los jóvenes han pedido con voz fuerte una Iglesia auténtica, luminosa, transparente, gozosa. Solo una Iglesia de los santos puede estar a la altura de tales exigencias. Muchos de ellos la han dejado porque no han encontrado allí santidad, sino mediocridad, presunción, división y corrupción. Desgraciadamente el mundo está indignado por los abusos de algunas personas de la Iglesia en lugar de ser reanimado por la santidad de sus miembros. Por esto la Iglesia en su conjunto debe realizar un decidido, inmediato y radical cambio de perspectiva. Los jóvenes tienen necesidad de santos que formen a otros santos, mostrando así que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. Nos acogemos todos a la misericordia inmensa y eterna de Dios. El pecado, además de poseer una dimensión individual, hiera la Iglesia y causa daño a otras personas. La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos. También agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, ministros consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospecha sin fundamento. Por la vida no debemos caminar con mirada altanera, pero tampoco con mirada vergonzante. Queridos hermanos sacerdotes, muchas gracias por vuestra vida servicial y sacrificada. Muchas gracias.